Más de cerca de cincuenta años, cerca de cincuenta, era yo un jovencito de la vida. Por más que quiero, no te puedo olvidar. Más de la vida sin ti se envera, un cariño negro ha dejado en ti. La misma herida de sangre en ti. Más que te importa mucho que soñarás. Más que te importa mucho que soñarás. Más que te importa mucho que soñarás. Más que te importante mejor que soñarás. Pero tengo que ahogar mi amargo peleón, con un amor que hizo sangrar mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.